Inició la distribución de útiles escolares para niños de primaria y de telesecundarias en zonas específicas del estado. Son 421 mil 552 unidades de útiles escolares. Este miércoles el gobernador del estado, Cuiclao García Jiménez, dio el banderazo de salida a las unidades motoras que transportarán útiles escolares a todo el estado. Esta entrega, esta distribución de libros de útiles escolares viene a reivindicarse nuevamente con nuestros gobiernos. El presidente de la república está haciendo un esfuerzo enorme en esto. Necesitamos un pueblo educado. Si queremos que tengamos no solamente una sensación de bienestar, sino el bienestar de nuestra población. Se inició con la distribución de 421 mil 552 unidades de útiles escolares que beneficiarán al mismo número de alumnos de primaria y telesecundaria en zonas focalizadas. Aquí en la SEP estamos en sintonía y de inmediatamente podemos hacer entrega de esta cantidad de paquetes de útiles escolares y de libros, pero sin problema, sin problema. Ya están, es más, ahorita no anunciamos lo de los libros porque ya están. O sea, ya están a punto, ya nada más que entren los jóvenes, los niños y ahí va a estar. Es así, ¿no? Entonces, ya nada más los paquetes son los que estamos por entregar. Los útiles escolares que se empezarán a distribuir este día llegarán al 98% de los municipios veracruzanos. Estarán en las zonas donde más sean necesitados. Denise López Barrera, Noticieros Televisa.